Ahora una información de nuestro compañero Félix Montán sobre un tema que se convierte en asunto de campaña, es lo del cobro del anticipo por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. El proyecto de ley que pretende eliminar el impuesto del anticipo, sometido por el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, por iniciativa de su candidato Abel Martínez, ha provocado diversas reacciones. Abel Martínez afirma que la eliminación del impuesto fue propuesto por el presidente Luis Abinader en su campaña y que el mismo es una retranca para los empresarios. Porque lo que estamos hablando es de que cada quien pague en el año que le corresponda, no por anticipado, de unas ventas que no sabes si la va a tener. Pero encima de eso, si te atrasas, entonces te ponen mora, te persiguen. Y no debe ser así porque eso es una soga en el cuello que tienen los microempresarios, los empresarios, los emprendedores. Y esa soga hay que quitarse. El primero en reaccionar fue el gobierno, cuando el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, expresó que no están en reforma fiscal. Y el director de impuestos internos sostuvo que para eliminarlo se requiere de una fórmula mágica. O sea, el gobierno tendría que salir todos los meses de 8 mil millones de pesos y dejarlo para cobrarlo entonces a partir de diciembre. Eso es el anticipo. El gobierno que surja en algún momento y encuentre una fórmula mágica, para esto yo lo felicitaría. En tanto que sectores empresariales y comerciales se muestran de acuerdo con la eliminación del anticipo. Es una franca y grosera negación a los compromisos asumidos durante la campaña electoral por el Partido Revolucionario Moderno. En el año 2021, una empresa de ingeniería le proyectaron una ganancia de 24 millones 700 mil pesos, teniendo que pagar un monto exorbitante de anticipo. Dicha empresa tuvo que buscar dinero prestado y con intereses para poder pagar el anticipo. El comercio organizado aglutinado en la Federación Dominicana de Comerciantes fue la primera institución que se opuso a la aplicación del anticipo del 1.5% a las ventas brutas en el año 2001. Dijeron que era un impuesto provisional y sin embargo han pasado 22 años y se continúan afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana cuando presuponen un beneficio que van a obtener durante un año sin saber si van a obtener pérdidas. Un diputado de la Fuerza del Pueblo también critica al gobierno por no eliminar el anticipo. Donde el gobierno ha estado de manera exorbitante gastando mucho dinero, el año pasado hubo un déficit fiscal, ellos proyectaron 3.0, pero el déficit terminó en 3.6, quiere decir que gastaron casi un 25% más de lo que proyectaron y ellos prometieron en campaña que iban a reducir el déficit fiscal a un 2% y prometieron que iban a eliminar el anticipo, pero una cosa es con guitarra y otra es con violín. El impuesto del anticipo es calificado además como un gravamen injusto a todas luces. El impuesto del anticipo desde que se creó se ha convertido una piedra en el zapato de los empresarios y comerciantes. Sin embargo, ahora el Congreso Nacional debería abocarse a una discusión para ver si este de una vez y por todas es eliminado. En el Congreso Nacional, para proceso, Félix Montan.